Oigan, ¿y Valentino Lanús? Bienvenidos, esto es ¿Qué fue de? Uno de los galanes más recordados de los 2000 es este cuate que conocimos como extra en la telenovela María Isabel para después Conquistar a todos como Imanol en Primer Amor a Mil Por Hora Valentino Lanús, originario de la Ciudad de México, comenzó una carrera de éxitos en aquella década Donde logró buenos protagónicos en El Juego de la Vida, Amar Otra Vez, Inocente de Ti Y personajes inolvidables como Martín en la aclamada telenovela Alborada Algunos de sus proyectos también fueron Amar Sin Límites, Las Tontas No Van al Cielo Y su último protagónico en Televisa, la telenovela Llena de Amor Después de esto, Valentino se alejó unos años de la televisión y no fue hasta 2017 Que regresa a las novelas de la mano de TV Azteca en el fallido remake de Nada Personal A raíz de eso, Luis Alberto López, como se llama en realidad, se alejó de todo para emprender una aventura como guía espiritual Viajar por diversos lados y compartirlo en sus redes sociales Forma una familia y tiene muchísimos seguidores en Instagram Donde comparte prácticas de yoga, meditaciones y todo esto de lo que ahora es parte De vez en cuando también comparte fotos con su pequeña hija Valentino también es recordado por sus romances con Jacqueline Bracamontes De la cual estuvo muy enamorado y duraron un buen rato Y se dice que su amorío con la actriz Amber Heard también lo llevó a proponerle matrimonio Pero eso no trascendió De la que te salvaste mi bueno Actualmente Valentino ya tiene 47 años de edad Y aunque muchos lo extrañamos en las novelas por su estilo tan fresco y ligero al actuar La realidad es que como muchos otros de su generación Lleva una vida tranquila lejos de los reflectores Dime que tan faneras de este actor de Televisa Yo soy Memo Gutiérrez Adiós